300 trabajadores de la construcción que iban a quedar desocupados una vez finalizada una de las grandes obras que se está desarrollando en la periférica de Puerto Madryn. Y bueno, hay 4 empresas que van a hacer un aporte por 60 días para poder sostener a estas familias, en el mientras tanto van a ser trabajadores que van a realizar algún trabajo o mano de obra en el municipio en base a lo que las distintas áreas lo puedan utilizar y necesitar. Pero bueno, resalto la buena predisposición del sector empresario, del gremio y del municipio que terminó siendo mediador en una situación en la cual se podría haber llegado al conflicto, pero que como ustedes lo pueden apreciar, mediante la firma de un convenio con aporte del privado podemos solucionar este tipo de situación. Hablar justamente de esta situación, el desempleo y lo que viene ocurriendo a nivel nacional y luego de estas políticas y cómo está en la ciudad el tema del desempleo justamente. Bueno, hay altos índices de desocupación en todo el país, sabemos que la zona del valle golpea fuerte, pero en Puerto Madryn por suerte si bien hay porcentajes de desocupación más altos que en otras oportunidades no son los índices que se manejan en otras ciudades y eso mucho tiene que ver, no porque nos favorezcan las medidas nacionales sino porque tenemos mucha materia prima en el langostino, a lugar más allá de todas las dificultades sigue trabajando y manteniendo los parámetros normales y el tipo cambiario ha favorecido a las empresas exportadoras, pero recordemos que la quita de los reembolsos por puertos patagónicos, aquello que se puso en duda sobre las asignaciones familiares que se retrotrajo, nos ha puesto en una situación incómoda, incluso la quita del fondo sojero, que eran fondos que llegaban al municipio para ejecutar pequeñas obras y asistencia social.